¿Qué es la opción democrática? ¿Hay daños a la propiedad? A veces no. A veces hay amenaza de vida, a veces se pierden vidas. Pero estos motines, estas manifestaciones violentas ocurren todo el tiempo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el fenómeno detrás de estos motines? ¿Por qué las personas participan? Si pensamos en esto, debemos recordar que hablamos del yo global. Y si no hablamos de las villas de emergencia, si hablamos de estos motines, sin hablar de las villas de emergencia, no estaremos entendiendo. Dos tercios. Si vemos, hay un estudio que dice que el 80% de la población mundial va a vivir en villas de emergencia. O sea, los miles de millones que están por debajo de la línea de pobreza también existen. O sea, que por un lado hablamos que la democracia aleja a las personas de la pobreza y de la indigencia, estos países pobres que pueden ser democráticos. Pero ¿cómo pueden ser democráticos sin convertirse en algo peligroso, adquiriendo la parte más negativa o más peligrosa de la democracia? O respaldo democrático, si queremos, manipulación democrática. Pero lo que debemos recordar es que en un país como India, donde hay muchas villas de emergencia. Estas villas de emergencia no son lugares donde las personas están. Si vemos una película como ¿Quién quiere ser millonario? Estas villas de emergencia son productivas, como ocurre con muchas personas que viven en la favela en Brasil. Así que en estas villas de emergencia, a veces hay algunas que son muchísimas, muy productivas, hay servicios, hay trabajo, y realmente hay relaciones implicadas en la producción que tienen que ver que son destacables. Pero lo importante es que en estos sectores, estas villas de emergencia, es lo que llamamos un gran grado de economía informal. La economía informal de India es mucho más grande que la formal. Y en esta economía informal, ni las personas que son endeudadas por ORGs, por partidos o por el gobierno que manifiestan actos en diferentes roles políticos, estas personas también han podido manifestar sin ser detenidos o encarcelados. Por ejemplo, siempre que tenemos una manifestación violenta, un motín, y vemos una joven, una mujer que tira una piedra a una ventana o una puerta, se saca una fotografía, la policía sabe quién es, ella o él, pero no pasa nada. Hay inmunidad, si se quiere, para esta manifestación, porque es un fenómeno realmente que lo hace todo el mundo, entonces no podés detener a todos. Entonces tampoco podemos ofrecerles una manera de salir de esta economía informal. Entonces esta economía informal que es muy poderosa y que ha mantenido a India viva a pesar de todas estas crisis económicas, esta economía informal es un socio secreto de la democracia india, es decir, el empoderamiento de los pobres con esta economía informal, si los podemos educar, si lo pensamos como una manera, es una manera en que los pobres o los desposoídos ponen presión a los gobiernos. Vemos que todas estas relaciones están superpuestas en todas estas prácticas democráticas y no podemos ignorar este fenómeno cuando comenzamos a pensar el futuro de la democracia. Y volvemos a otro punto de vista, y es por qué estamos tan con esa idea o estamos en contra del desorden, por qué rechazamos estas manifestaciones. No es solamente India, si vemos la historia de los Estados Unidos, la historia de Europa, digamos desde el comienzo de la democracia, hubo manifestaciones, hubo motines, casi cada 10 años en Francia, en Inglaterra, en los 70, en los 80. Incluso en los siglos anteriores, la revolución estadounidense también comenzó con motines. Entonces la idea de que de alguna manera hemos adquirido esta inmunidad para manifestarnos en protestas políticas es una reescritura de la historia, ausente en la historia, ausente en la politología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!